Si, 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 The Match Nah, estequila, ciudadano latinoamericano Pasa la medianoche en este paisaje urbano Hay varios que inician, hay varios chambeando También hay alegría de varios rumbas de poli Tira de un beat que el Chester no anda fumando Miles de kilómetros y no está lejano Aquí también la chinga arranca desde temprano A veces un café, a veces al vacío Panza llena es un privilegio pa' latino Horas corridas y pocos derechos Aunque esté cansado, ha lecho el hecho pecho No soy masoquista, más bien soy arrecho Me gusta el esfuerzo y nunca estoy satisfecho Este man es colombiano o tal vez ecuatoriano En el sur el trabajo duro es cotidiano Le pegue el albañil y le pegue el cirujano Con el cuerpo cansado pero el corazón bien sano Aquí los guerreros también son humanos Mi hermano venezolano es de esfuerzo veterano Aquí pides ayuda y no les duele la mano Le chingamos juntos, aquí tiene un hermano Tizano soy de aquí pero soy mexicano Pal caso es lo mismo, hablo castellano También alguna vez adoré un dios pagano Una tequila se subió y esto se puso bacano El talento alineado de forma estratégica Ya juntos invocamos a la furia colérica Esto no es un beef, es una guerra estética Cabrones unidos, la creación es magnética Somos una superpotencia energética Maestros de la labia y también de la fonética En Bogotá me topé al maestro de la métrica La unión hispanoamericana es una fuerza épica No es un vano, pero no es un vano La unión hispana de la blues Un nuevo hit, one time Like Rownt or Death, MVP Nasty Haciendo conexiones, habla hispana Niggis no se compare si de rap se trata mi pana You know, Chester hizo el puente pues te junte You know, escucha bien y agarra tus apuntes You know, las tequila, scotzilla, destila Flow niggas y rompan filas Prueba una dosis de mi rap hipnosis Que harás adicto tras una psicosis Kill a watch, relax, real explosive Representando el underground fucking bullshit Delivery exclusivo, al mic los explosivos Niño juega en vivo, nos traemos adictivo En todos los sentidos de Match Crew In a motherfucking building, niño Súbete Dani Es hora, el ahora del mañana El mañana del pasado, el pasado del presente Deja de creerte el valiente que el tiempo pasa Y no vuelve, cúmplele a tu yo de ahora Eso que había querido siempre, que cosa Ahora no recuerdas de eso que tanto querías De eso que tanto anhelabas Ya dijiste porquerías con las que niño soñabas Despertabas, te dabas la vuelta y también llorabas Por todo lo que te toca, el trabajo del presente Te coloca en tu mañana, vamos a lograr la hazaña Que de forma persistente te cambia constantemente Todo este aprendizaje, una bomba a la mente Véngase a chingarle, no digas que no puedes Intenta lo que quieres, si es que en verdad lo quieres Entre todos como hermanos latinoamericanos Vamos a cambiar las mentes que escuchan atentamente Imperio encadenado por ideas que domestican Despertando al guerrero que aquí radica Orgullo latino que la fuerza duplica Y ancestros genios que tu ingenio modifican Había una hemorragia, una herida maquiavélica Sobre ríos de sangre, una cura epidémica Vamos a sanar de forma sistémica Las venas abiertas de Latinoamérica Porque aquí todos somos hermanos No soy ciudadano del mundo Soy ciudadano de Latinoamérica El temach, nastiquila y justicia Las venas abiertas de Latinoamérica